El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria, de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, Él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. La mujer le replicó, Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama. Ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detalle hermoso. Es una mujer que es pagana, no es ni judía, ni es discípula de Jesús, es una mujer pagana. Es decir, es una mujer que no pertenece a ningún círculo religioso, tal vez no le interesa, tal vez no le ha llamado la atención o nadie le ha anunciado. Y Jesús no la rechaza, la escucha, la escucha, pero a la vez poniéndole una prueba de fe. Mujer, deja, deja que yo no puedo quitar el pan a mis hijos para dárselo a los perrillos, es decir, a los que vienen de fuera. Y aquella mujer le contesta con tanta humildad, pero con tanta sencillez, que Jesús queda cautivado. ¿No te parece que la oración que nosotros muchas veces hacemos es arrogante? Que la oración nuestra a veces es orgullosa, que nuestra oración a veces no es humilde. Pues bien, pidámosle al Señor humildad para orar. Y aquella mujer nos hace recordar también a la mujer por excelencia que es María, que intercede por nosotros y por su pueblo. Hoy celebramos la memoria y la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y la Iglesia quiere que este día se ore por todos los enfermos, porque hacemos alusión al sitio de Lourdes en Francia, donde tantos son curados de sus males. Pues bien, que la Virgen María siga intercediendo por nosotros y que el Señor siga sanando, siga curando. Sobre todo, el Señor permita que esta pandemia vaya disminuyendo, vaya terminando, ojalá vaya alejándose. Que muchos enfermos vayan también sanando sus vidas. Y que nosotros cada día estemos confiados en el Señor y con humildad le supliquemos, nos haga siempre sencillos servidores de su amor. Que el Señor te bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.